Hola, hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sneaky Sasquatch en el que, como veis, Sneaky va a mejorar la casa y hacer unas compras. Para eso hemos venido al concesionario y vamos a comprar la grúa por 350 monedas. Veis que tengo más de 17.000 monedas, pero va a bajar la cuenta considerablemente. Bueno, para ello hemos ido sacando dinero de la venta de naranjas y más comida, trabajos en el puerto y demás, vender setas, de todo. Pero bueno, ahora vamos a mejorar la furgoneta. Vamos a customizarla un poco, cambiamos el color y vemos qué más podemos mejorar. A ver, 150 la primera mejora. Es mi momento de brillar, dice el mecánico. Este coche va a correr como un coche de carreras. Y ahora nos cuesta otras 500 monedas la otra mejora. O sea, 850 más 350 monedas que nos costó la camioneta, la grúa. Ahora vamos a cambiarle el color, que eso sí que es gratis. Y ya la tenemos preparada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues, como os dije, íbamos a mejorar la casa, pues nos vamos a seguir gastando dinero. Nos vamos al aserradero a por madera para hacer las mejoras de la casa. Tendremos que venir unas cuantas veces, porque primero haremos la mejora pequeña, luego la grande y bueno, necesitaremos bastante madera. Va rápido, eh. Mira, está pasando el deportivo este. La mejora de la grúa ha funcionado un poquito, no... se nota un poquito, eh. Vale, pues nos metemos al aserradero a ver si hay madera. Porque como visteis en el anterior vídeo, viene un día por madera y no había estropeado la máquina. Vale, pues tenemos el de 1675, que son 100... 100 tablones o... 100... Y vamos a ver si este de 1300 no puedes meter tanta madera en la camioneta. Es decir, que tenemos que ir a casa a llevar esta, a dejársela al pato, y luego volver a por el siguiente. Y es lo máximo que podremos comprar hoy. Hasta el día siguiente no podemos volver. Vale, pues vamos para allá. A ver... Atravesado. Vamos a entregar esto. Y volveremos a por los siguientes. Es un rollo lo de no poder comprar en el día toda la que quieres, y tener que esperar al día siguiente. Porque podríamos hacer la mejora mucho más rápido. Vale. Estamos aquí. Veamos, tenemos... 100. A ver si podemos hacer algo. Vuelves a por más construcción, ¿no? Sabíamos que volveríamos. Nosotros somos los mejores. Contenedor, cubo de la basura, pequeña mejora de la casa. Gran mejora de la casa que está bloqueada. Primero tendríamos que hacer la primera. Y luego ya nos desbloquearían la gran mejora. Vale. A ver qué tenemos. Si podemos hacerla o tenemos que ir a por más madera, la que teníamos ahí pendiente. Vale. Pequeña mejora de la casa. Pues tampoco podemos hacerla. Como os decía, tenemos que ir a por la... A por la otra madera. Y ya nos permitirá hacerla. Así que otra vez para allá. Vale, pues... Aquí estamos. Vamos a por la de 1300. Este montón tiene 75, ¿vale? Pues tenemos 175. Así que... Nos vamos para allá. A ver si ahora ya sí que sí podemos... Podemos empezar la construcción. Primero por fuera y luego ya, pues... Haremos unas compritas para que... Por dentro esté más... Este mejor, vamos. Vale. Pues ahí estamos, pato constructor. 175. Espero que esto sea suficiente para... Por lo menos la pequeña mejora. Vale. Pues parece que sí. Ya se pone el equipo... Con la construcción. Vale, lo tenemos. Bueno. Se ve diferente. Se ve mejor, sí. Pues... Nada. Necesitamos... Necesitamos seguir construyendo. Vale. Pequeña mejora de la casa. Construcción completa. La podemos personalizar... Cambiando colores. Y eso sí. Esto es gratis. Aquí no... Cualquiera. Podemos cambiar la puerta. El tejado. Y el resto también nos permite modificarlo. A ver... Pues ese no... Pues no sé. Uno de estos así... Cualquiera. Este mismo. Simplemente que llame la atención un poco más. Vale. Gran mejora de la casa. Necesitamos bastante más. Así que... Como nos dice el pato... Hay que ir a por más madera. El aserradero. Vale. Pues ya... Hemos traído toda esa madera que veis ahí. Y... Espero que sea suficiente... Como para... La gran mejora de la casa. Vamos a tener un casoplón grande ahora, eh. Venga, pick, pack, pick. Y... Casi lo tenemos. A ver cómo ha quedado ahora. Pues ahí está. Uy, se ve... Se ve grandecita. Es hora de nadar. Los patos han hecho su trabajo y se van a pegar a un baño. Vamos a ver. Uf, aquí hay mucho espacio. Esa cámara tendríamos que cambiar algún día también. Aquí nos falta una mesa para comer. Televisión. Se puede comprar de todo ya. Vamos a empezar a hacer las compras. Nos vamos a la ciudad. Y aquí... Aquí hay... Una tienda de muebles. Almacén de muebles. Vamos a ver... Eh... Esto nos viene muy bien para guardar la comida. Puedes guardar la comida en la nevera y permanecer a fría. ¿Quieres comprarla por 1.499? Pues sí. Que vamos a comprarla. Aunque... Se ve que usted sabe lo que es la calidad. Ofrecemos una garantía extendida por 299 monedas más. Encima te quieren sacar por la garantía. Bueno, vamos a coger la garantía esta vez. Aunque me parece un poquito cara. Pero... Y si se nos rompe. La cogemos. Venga. Voy a preparar la documentación inmediatamente. No podremos enviar esto a su casa... Hasta su casa... Hasta dentro de unos días. Solo hoy tenemos una oferta. Envíos urgentes. Solo 349. Pero aquí... ¿Más dinero? No, no queremos. Esperamos. Normalmente... Suelen llegar estos envíos... A los dos días. Esa cama tan grandecita también estaría bien. Y por supuesto... Una mesa y unas sillas para... Esto... Bueno, luego para poner un ordenador o algo. Pero... Antes esta... Porque... Con esta podemos comer en casa. No hace falta que nos vayamos al lado del árbol. Enfrente del oso. Directamente te levantas y te pones a comer. O sea que... Que está bastante bien... El asunto. Vamos a comprarla. No queremos garantía JET 49. Pero vamos... ¿Nos quieren sacar? Nunca se puede confiar. Me lo quedo por si acaso. En ocasiones dos veces. ¿Quieres obtener la garantía extendida? O vaya... Que no. Que no queremos pagar por la garantía. Y el envío a casa... Suerte. Hoy tenemos envíos urgentes por solo 99. Tampoco lo queremos. Bueno, estoy seguro de que llegarán unos pocos días. Jeje. Vale. En dos días como... Tampoco es que tengamos mucha prisa. Podemos ir haciendo otras cosas. Pero bueno, vamos a ir a otra tienda que hay aquí enfrente. Una tienda de electrodomésticos. Y simplemente por echar un vistazo. Y si eso ya vendremos más adelante a comprar. Porque de momento con... Tenemos que esperar la nevera y la mesa. Y si quieres un móvil, habla con mi hijo. Tenemos ordenadores, televisores, radios, etc. A ver este local, este local... ¿Qué se podría montar un negocio? Pues nada, nos vamos a casa. Nos vamos a dormir. ¿Te vas a la cama? Pues sí. Me voy a la cama. Vale. Bueno. Buenos días. Llega aquí el repartidor. He de deciros... Que esta es la segunda noche. Es decir, no los... La nevera y la mesa no se compraron ayer. Se compraron hace dos días. ¿Vale? Por eso. Como os decía, suelen tardar dos días en... En entregar los productos. Firme aquí y el paquete es suyo. Pues una firmita para la factura de entrega del frigorífico y la mesa. Esa es toda una firma. Bien. Adiós. Vale. Pues vámonos para adentro. Y vamos a probar. A echar un vistazo. Aquí tenemos la mesa. Ahí podremos comer directamente cuando nos levantemos. Vamos a dejar un poco de comida aquí. Por tener ahí una previsión. Y además, como veis, casi toda la comida que hay en la mochila es comida robada en el supermercado. Y en la tienda y en la de la gasolinera. Si estamos por ahí en la ciudad y la liamos, hacemos alguna cosa y nos detiene la policía y nos lleva a... A la cárcel. Al calabozo. Nos va a quitar toda la comida esta que tengamos en la mochila. Toda la que hayamos robado. Lógicamente, lo que hemos pescado y lo que hemos cogido de la basura, no. Porque comprar no hemos comprado nada. Bueno, pues como veis, podemos comer aquí directamente. Eso también nos ahorra un poquito de tiempo. Y vamos a ver si podemos hacer algo más. A ver qué nos cuenta aquí el jefe de obra. Cubo de la basura nos vendría bien para soltar la caca esa que tenemos ahí. Vale, pues es hora de nadar para los patos. El cubo lo tenemos ahí. Y vamos a estrenarlo ya. Vamos a dejar esto aquí. A ver si podemos hacer alguna cosa más. Vuelves a por más construcción. Sabemos que volverías. Somos los mejores. Cubo de la basura. Tenemos la pequeña mejora también. La gran mejora también. Puesto de periódicos. Acceso de coches. Mil monedas. Aparcamiento techado. Vamos a hacer el acceso a este. Vale, vamos a ver. Bueno. Va mejorando. Un poquito feo ahí. Se desasfaltado. Pero va mejorando. A ver qué más. Vuelves a por más construcción. Marcamiento techado. Necesitamos más madera. Jardín de flores. Caminos de piedra. Mil monedas. Refugio de osos. Reparar señales. La tenemos. Tienda de chuches. Caseta de perro. Cajero automático. En la tienda del mapache. Pues tendremos que ir a por más madera. Porque. Porque no tenemos. Si no vamos a ir a. A la tienda de electrodomésticos primero. A la de así. A la de electrónica. Y. 3000 euros el ordenador. Pero necesitas comprar primero un escritorio. Es decir. 3000 más el escritorio. En el televisor puedes ver tus programas favoritos. 1499 euros. La radio. Es que son 1000 euros menos. ¿Quieres comprarlo por 499? ¿Vas a echar unos bailes? Pues no. Vamos a. A por el televisor. Sí. Vamos a comprarlo. Se ve que usted sabe lo que es la calidad. Ha seleccionado un gran producto. Ofrecemos una garantía extendida por 299 euros. Moneda normal. Nunca se puede confiar. Me lo quedo por si acaso. En ocasiones. Dos veces. ¿Quiero extender la garantía extendida? No. O sea. Yo creo que se han colado con esa frase de. Nunca se sabe. En ocasiones. No. No vamos a coger garantía. Ni envío urgente. Ni nada. Vamos a esperar a que nos la lleven. Y ya está. Vale. Pues esto. Me imagino. Bueno. Vamos a dormir. Por segunda noche también. Como os dije. Con la nevera. Y llega el repartidor. A ver. Vamos. Que tenemos ganas de ver la tele. A ver que... Tengo una entrega aquí para un tal señor Piagrande. ¿Lo he dicho bien? Por favor. Firme aquí. Y el paquete es suyo. Factura de entrega a televisor. Venga. Lo tenemos. Bien. Adiós. Chico de reparto. Vale. Pues vamos. A casa. A por el televisor. Ahí lo tenemos. Como veis todavía hay sitio ahí. Para más cosas. Un poco. Programa del concurso. Grandes compras. La mejor música de hoy. Chimenea. Las noticias. Animales del bosque. Paisajes relajantes. Pronóstico del tiempo. El programa concurso. Grandes compras. La mejor música de hoy. Chimenea. Las noticias. Animales del bosque. Pues vamos a... A ver. Noticias. Estos serán los paisajes. El pronóstico local. Esto está bien. Porque cuando tienes que hacer... Por ejemplo. En las fotos. Para las pruebas. Las fotos necesitabas algunas en días de lluvia. Pues puedes verlo aquí. Además de... Bueno. Lo puedes ver en los periódicos que hay por aquí. Pero en casa directamente. Puedes verlo el tiempo y... Saber si el día siguiente va a llover o no. Vamos a ver este concurso. Vamos a conocer a nuestros concursantes de hoy. Gerente bancario. El concursante número uno es el gerente bancario. Bienvenido al programa. El número dos es Barb Junior. Bienvenido al programa. Y el número tres es... Asociado. Vale. Ahora empezamos el programa. A ver de qué va esto. ¿Cuánto cuesta una alubina en el supermercado? Esa es difícil. Pues sí. A ver. Tocad el timbre cuando sepáis la respuesta. Vale. Gerente bancario. Déjame pensar. Doscientas una monedas. Lo siento. Es incorrecto. A ver. Siguiente. Déjame pensar. Nueve mil seiscientos noventa y tres monedas. Pero... ¿Dónde vas? Vale. Y el con... La respuesta correcta era setenta y cinco. Siguiente pregunta. ¿Cuánto cuesta un lenguado en el supermercado? Venga. Este es un rollo. Ah, mira. Podemos pedir agua desde aquí. Quince botellas de agua embotellada. Por setenta y cinco. Este es de música. Esta es la chimenea. Y nada. Bueno, pues de momento lo vamos a dejar aquí. Esto ha sido todo por ahora. Espero que os haya divertido, gustado. Que le deis like. Os suscribáis y compartáis. Adiós. Adiós.